Xavi Ancelotti, vamos a ver, Ancelotti, Capello, ha dicho hace dos días que era el mejor entrenador italiano de la historia. Xavi es un alumno. Una liga italiana, cuatro Champions, una Premier. Está virgen todavía en el tema de los banquillos, no ha ganado ni nada, nunca. Y Ancelotti lo ha ganado todo. Una liga española, una Bundesliga. Cuatro Champions, no hay debate. Yo creo que se trata de sostener desde Barcelona debates realmente que son artificiales, que no existen. Una liga francesa, dos Mundiales de Clubes, cuatro Supercopas de Europa. Yo no veo a la gente hablando sobre quién es mejor entrenador, Ancelotti o Xavi. Pues todo el mundo sabe, indudablemente, a día de hoy, 20 años, pues ya volveremos a hacer otro vídeo. Una FA Cup, una Community Shield, dos Supercopas de Alemania. Es como decir quién es mejor, Steven Spielberg o el director de casting de mi pueblo. Pues no tiene ningún sentido, será Steven Spielberg, ¿no? Hombre, a lo mejor este señor dentro de unos años, pues gana un Oscar, pero entre tanto, es que no hay debate. Una Supercopa de España, una Copa de Italia, una Supercopa de Italia, una Copa del Rey Italiano. No hay debate, no hay debate. Elevaría la ceja, pero no me sale como el chelotín. Ha, 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 ha.